Buenas chicos, ¿cómo andan? De nuevo con un vídeo de Pokémon TCG. Bueno, hace bastante no estaba subiendo vídeos así de mazos, estuve subiendo otras cosas, hoy verán en el canal, pero esta vez quise traer a este mazo que es bastante barato, simple y es bastante divertido, o sea, me copa mucho. La idea es con Handower y Handum, single strike, golpecícolo, que es cargar lo que hace la habilidad una vez durante tu turno, o sea, por cada Handum, puedes agarrar una energía de combate de golpe único, como es esta, y ponerla a un Pokémon tuyo de los golpes únicos, que puede ser, en este caso va a ser Morpeko, Sviper y también este. Entonces, lo único que sí es que se toman 20 de daño al hacer esto, entonces la idea es poder juntar energías con Handum y atacharle, por ejemplo, a Morpeko, uy, estoy re mal, Amorpeko, y en este caso lo que hace es 30 por cada contador de daño, es como Spiritum, pero bueno, un poquito más choto. Y como es golpe simple, lo que hacemos es descargarle una energía, le ponemos 20 de daño, entonces empieza a sumar el daño para su ataque justamente. Entonces, con una energía lo que hace va a ser 60 más 20, porque la energía golpe simple, como saben, suma más 20 de daño, o sea, te hace 20 de contador de daño a uno mismo, pero suma más 20 de daño. Entonces, va a ser con una sola 80, y con 2 va a ser, si tenemos 4 contadores de daño, porque son 2 energías que le ponemos con Handum, va a ser 120 más 40 por la energía, entonces 160, y es bastante útil para, de 2 golpes, matar a cualquier V-Max. También es muy bueno contra Mew, porque Mew es débil a oscuro, así que en este caso va a ser genial. Morpeco lo mata de una, este Pokémon de mierda lo mata de una. Sviper también es muy bueno, pero necesita más energías, y lo que hace es, si usaste alguna carta de ayuda de partidario, de golpe síngulo, hace 90 más. O sea, va a ser 180, pero si le ponemos 2 energías de golpe simple, que es lo que abarca ahí, porque la de golpe simple es una de puño y una oscura, eso me olvidé decir. Entonces va a ser 180 más 40, o sea, va a ser 220. Le ponemos una colorless o otra más, podría ser 240, una de estas. Entonces puede ser 220 y 240, que es ideal para matar a los V, a un Sashian, a un V que no sea V-Max, y poder sacarnos de encima a eso. También a Mew y a todos los débiles a oscuro, los hace bosta de una. Y Stone Junior más que nada para débil contra puño, puede ser contra oscuro, contra Jolteon, que es muy útil. Hacemos 120 más 40 por las energías puño, hace 160, o sea, 320 por debilidad, matamos a todos los que tenga debilidad. Stone Junior es muy bueno para eso. Y nada, esa es la alineación. Tenemos 2 Mew, que es como el Hirachi, que busca items, y más que nada lo vamos a usar para buscar las urnas, porque la urna es, devuelve las energías, porque uno cuando muere, estos son fáciles, las matan enseguida, y tenemos 4, necesitamos recuperar para seguir atacando. Entonces lo que hace la urna es devuelve 2 al mazo, y nos sirve para seguir usando a Handum. 4 Level Ball, 4 Quick Ball para buscar Pokémon, 3 Torres, 3 Evolution Incense para las evoluciones. Y lo que decía Mew es que cuando está en activo, puede buscar un item en las primeras, no me acuerdo si eran 7, 6 cartas. Pero eso lo busca items. Entonces, como este es un item, sirve genial. Y también puse Pokegear, porque justamente es un item, y el Pokegear ayuda a buscar una carta de partidario. En este caso tenemos 4 de los Bruno, porque, bueno, generalmente nos van a matar a los Pokémon constantemente. Lo que hace es, si te matan un Pokémon, roba 7, si no, roba 4. Y sirve justamente para Sviper. Cuando vos usas una carta de ayuda de golpe simple, se le activa los 90 más. Entonces Bruno va muy bien con eso. También otro es Fermensa de Karen, que hace 20 daños por cada premio que agarró el oponente. Y podemos llegar a un momento que agarra casi todos los premios, 5, y podemos hacer 100 daños más, ¿no? Entonces es una locura para sumar el daño y matar a algún B-Max también. 2 Boss Orders y 4 Research para robar. 2 Air Balloon, podría poner uno más, para poner más que nada al Mew. Cada vez que nos matan un Pokémon, ponemos a Mew adelante, agarramos algún item, y lo volvemos atrás para buscar laguna o algo así. 4 Capture para seguir buscando básicos al principio, que es importante. Y posee una Dark. Podría sacar esta energía oscura y poner otro globo. Eso creo que sería el cambio de calidad. Pero bueno, vamos a ver algunos partidillos, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a probar el mazo esta vez. A ver cómo nos va. Bueno, agarramos la moneda, eso es importante. Vamos a ir primero para descargar y armar el board. Bueno, vamos a poner los Handower. Los... Puedo poner las Viper. Vamos a poner las Viper primero. Voy a prefiero conservar los Handower antes que nada. Así que... Vamos a ver... Uh, Victini. Bueno. El tema es que, bueno, el tema es que, bueno, el Viper tiene 100. El Viper tiene 110, o sea que Victini no me lo mata, pero... Como me voy a hacer la energía ahí, no da. Bueno, si hacemos Handower... Descarto esto. Y busco otro Handower. Si el tipo no reacciona... No la cuenta, eh. No mato si de una. Voy a buscar esto. Voy a buscar ahí. Por si me hace voz ordens a un Handower y lo puedo traer. Ah, no, pero no tengo... No tengo... Claro, mirá, ya se puso uno ahí. Lo que pasa es que no tengo el... Ah, podría haber hecho Kahn. Lo podría haber guardado. Lo que pasa es que necesito igual dos Handoms, así que no. Lo ideal no es... O podría haber puesto al Mew. Bueno, Marnie es genial. Marnie es espectacular. Porque si me toca un Bruno y un par de Handoms, le puedo hacer voz test a este. Sería lo ideal. Bueno, vamos a ver con el Pokégear qué vamos a poder hacer. El tipo le puso energía a este. Se la jugó. Porque si a mí me tocó un Bruno y un solo Handum. Ya está. Tengo voz orders. Vamos a... Vamos a hacer esto. Voy a tirar un Swiper. Hoy no, dos energías. A ver, Bruno. ¡Bruno! Necesito solo un Handum. Ahí, y activé la habilidad. A ver si me toca un Evo Vincense. No, no me tocó armar. Qué cagada. Bueno. Bueno, vamos a pegarle entonces al Victini. Bueno, mala suerte, ¿no? Un solo Handum me tenía que tocar para ponerle... Para ponerle algo ahí. Ahora lo que tengo que hacer es... El Chao me va a pegar. Cabo a robar cuatro cartas. Si no le toca el Vimax, se lo puedo matar. No, tiene dos. Sí, se lo mató. Ah, no, le tocó. Igual, él me va a hacer 100. Ah, mira. No. Entonces me va a hacer... Ah, 120. Claro. Mira. No me da Vimax. Bueno, no tengo Swiper. Vamos a ver si puedo encontrar... Quick Ball. Necesitaría Quick Ball, ¿no? Vamos a hacer... Vamos a hacer... ¿Cómo le vamos a hacer esto? Tengo un Swiper. Vamos a aprovechar el Swiper para matarle... Al coso. No sé, podría poner un Morpé, o sea, no, qué sé yo. Vamos a hacer Bruno. Necesito el Air Balloon. Air Balloon. Qué bella, che. A ver. Podría buscar un Mew. Tengo todavía un Handum. No, lo que puedo hacer es descartar esta. Traerme el Stonejourner. Y a ver si puedo robar un Air Balloon con esta. Ah, podría haber sacado el... Espera, la puta. Bueno, estamos mal. Así que estamos malitos. Malitos, malitos. Y bueno, vamos a hacerlo así. La verdad, re mala suerte. Mucha mala suerte. ¿Qué va a hacer? Sí, porque ahora ni siquiera que había hecho el Bruno. Re mala suerte. La verdad que... La verdad que sí. Todavía... Todavía sí, energías me quedan. Vamos a ver qué... Porque ahora ya no puedo. Se lo podría haber matado. ¿Entendés? El chabón no tenía ni energías. Entonces... Re mala suerte. Un Air Balloon. Marnie. Bueno, por ahí me tocó un Bruno. Me quedan todavía dos Brunos. Al Mew me lo mata. El tema a veces ya se adelantó. El chabón. Yo lo podría haber adelantado un montón. Pero bueno. No me olvidé de poner alergia que le iba también a sumar puntaje. Claro, me hace 120 con energía. No tendría que haber puesto energía. Pero bueno. Pensé que me iba a hacer un Victini Mimaxazo. Fan of Waves. Eso no. Sí. Puede afectar. Podría poner Morpico. Vamos a poner este. Ya que estamos. Estamos re jugados. Tengo Voz Orders también. Tengo Voz Orders. Puedo buscar otro Mew. A ver si tengo un Bruno. No. Qué mierda. Qué mierda mierda. Vamos. No. Encima no tengo energías. Qué mierda. No. La verdad que malísimo. Malísimo. Mucha mala suerte. Una sola. Claro. Una sola. Sí. Mala suerte. Porque encima ni siquiera se lo mato. Bueno. La verdad que no salió como lo esperado. Generalmente este Victini tendría que ser un buen matchup. Pero bueno. Viste. Ya se me fue. Ya se me fue de las manos. Así que nada. Qué va a ser. Vamos. Claro. Tiene dos Victini Mimax. O sea. No. No hay chance. No hay chance. Ahora como Morpeco se lo mato. Pero. Realmente. Está difícil. Tengo Research encima. Me quedan pocas cartas también. Nada. Poner esto acá. Sí. Con el Morpeco de una se lo mato. Pero necesito. Earn. Sí. Earn. Cuatro cartas me quedan. Estoy en el horno. Vamos a agarrar. No sé si agarrar algo acá. Air Balloon. Voy a poner el Air Balloon. Porque si pone tu Jammer. No. No se lo voy a poner. Pon los dos que me hago un Boss Orders. Pero sí muchachos. Estamos. Estamos en el horno. Además no tengo más atacantes. O sea. Ya perdí. No tengo. No. No tengo más. Bueno. Igual ya vieron la idea. Pero la verdad que tuve muy mala suerte en ese. Ese ataque. Ahí tengo otro atacante. Pero el ataque de. Del comienzo hubiera sido. Hubiera sido clave. Me hubiera matado al Victini. No hubiera tenido energía. La verdad que. Se fue. De las manos fue mala suerte. No pude retirar a Mew. Por eso lo que decía de. De poner un. Un globo más. Me parece que sí es clave. En vez de poner energía. Pero bueno. Siempre como que me queda el. La cosa. A ver si llego con las energías o no. Me hace Marnie. Vamos a ver. Pero sí. Me parece que. Un Ervalum. Es más importante. Que la energía. Tal vez. Así que vamos. Vamos a ver que me toca con Mew. Yo le puedo poner. Bien. La urna. Me salvó. Pero igual. Ya le quedan dos premios. Yo le puedo matar a este Victini. Y. Y la verdad que. Da lo mismo. It's the same. Yo puedo traerme esto. Puedo hacerlo así. Puedo hacer Morpeko. Puedo darle con toda. Pero es. Da lo mismo. La verdad que da lo mismo. La verdad que da lo mismo. Puedo hacer esto. Pero. El juego ha terminado. Porque igual no. Ya no se lo puedo matar. Me lo voy a matar. Así que. Vamos a cerrar esta acá. Pero bueno. Ya ven lo que es la idea. En realidad. Tuve mala suerte ahí. Porque con el Sviper. Mirá. Si me tocaba el globo. Le podría no matar al Victini. El otro no me atacaba. Hacía otra movida ahí. Y. Y la verdad que. Hubiera ganado seguramente. Pero bueno. Vamos a probar otro. A ver si tenemos más. Suerte. Vamos a probar ahora. Otro partido. A ver si tenemos más suerte. Contra Eternatus. Bueno. No sé. Supongo que es Eternatus. Perdimos una moneda. Lo de él sería atacar con Stonejourner. En este caso. Igual no se lo mata. ¿No? Porque Eternatus tiene 3.40. Pero bueno. Le tendría que poner 3 energías. Ahí sí haría 180. Se lo mato. Pero bueno. Si no de última. Lo atacamos dos veces. Vamos con Mew. Esta mano. Esta mano media feita. A ver que. Si es Eternatus. Lo ideal sería que me toque un Mew Vimax. ¿No? Como oponente. Pero bueno. Si es Eternatus. Así que. Si. Stonejourner está bueno. Pero estos son debilidad planta. Así que. Creo que da lo mismo. La verdad. Creo que da lo mismo. Esto lo tiró. Que la verdad que me servía. Me servía que lo pusiera. Así que. Eternatus. Capture. Vamos a ver que onda. Tiene. Ya dos hombres. Un seteado. Y nada más. Pero bueno. Bastante. Bastante bien. Igual. Vamos a. Cómo. Corresponde. Handauer. Vamos a ver si puedo. Si puedo agarrar otra. Bueno. No. Pero el balón. Vamos a ver si puedo agarrar algo de esto. Algo. Vamos a hacer. Bueno. No. Research. No le voy a dejar la cosa. Porque no quiero que robe. El tema es que si pierdo dos boss orders. Pero bueno. Es lo que hay. Voy a tener que ver ahí con lo que. Con lo que salga. Tengo el air balloon. Otro handauer. Me interesa. Así que. Vamos a cargar. A preparar la. La artillería. Yo creo que voy a dejar que me maten los viper. Supongo. Así guardo un air balloon. Y no. No lo gasto. Pero bueno. Y sigo con el mío. Bueno. Pero igual tiene. Ambron. Pero no creo que me haga pos al mío. La verdad. Ahí tiene el tronatus. Como digo. Pasa que ya he perdido dos boss orders. Ese es el tema. No. A ver. Me va a hacer posar. Seguro un handauer. Sí. Lo que tengo que conseguir es energía. Fusion strike. Y dos handau. Y dos handau. O sea. Que. Ah. Tiene otro atacante. Tiene todo el tipo. Está bueno este mazo. A ver si tiene energía. Supongo que sí. Porque lo cambió. Si yo consigo energía. Al stone journal. Y dos handau. Que es. Una bocha. Es un montón. Puede. Se lo puedo matar. Se lo puedo matar. Así que. Llamamos al crobat. Todavía no tiene energía. Así que no sé. Porque lo retiro. En teoría. Por ahí sí la pone. Ahora bien. Tiene un crobat ahí. Así que. Esperemos que. Que le erre la energía. A ver. Decime que le erre. Que no le llega. Decime que no le llega. Si bien que no tiene energía. Me quedo de risa. No. Tiene. Bueno. Esa es la única forma. De hacerle boss a este ternatus. Energía. Stone journal. Y dos handau. Y tener las tres energías. Es un montón. Así que. Vamos a por eso. Vamos. Vamos a full. All in. All in. All in. A ver. Bueno. Una cosa ya la conseguimos. Handau. Estamos. Un stone journal. Energía. Y una energía que me toque a la mano. Se voy a poner esto. Yo no sé si hacer mew primero. Porque total. Ok. Bruno. No. Vamos a all in. No all in. All in porque si no. Si no no. Todo o nada. Vamos. Energía. Stone journal. Y handau. Ay. Ay. Estamos ahí nomás. Estamos a una carta. Pasa que bueno. Que me toquen. No. No tenía que abrir. Qué boludo. Caras conviction. Puede ser buena. Caras. Uh. Casi. Casi. Bueno. Igual le voy a hacer una gran cantidad de daño. Pero bueno. Nada. Igual lo seteo para matárselo. Así que con. Con Swiper se lo puedo matar. Y el chabón no tiene otro atacante preparado. Así que me va a tener que atacar con este. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Si me mata a otro. Si no hace boss orders. Lo vuelvo a atacar con este. Es fácil. No hay otra. Creo que de energías. Me quedan. Me quedan una sola. El tema es ese. Que no tengo boss orders. No hay otra. Claro. No tenía que haber hecho con Handum. Eso. Porque por ahí la podía robar. Y era. Qué sé yo. Si me tocaban las dos energías. Me mataba. Pero bueno. Bueno. Ves que está. Bueno. Tiene tres Eternatus. No sé para qué. Tendría que atacarme con otro. Tiene otro. A ver qué me va a hacer. Me imagino que me va a matar el Handum. Para mí no es buena jugada. Porque ahora se lo vuelvo. Se lo ataco o no. No es buena jugada. Salvo que lo retire. Y me ataque con la otra cosa. Pero. Hasta qué punto me va a poder hacer eso. Si. Poner el que carga a Moltres. Y que. A Moltres se lo mato de una con esto. Si. Me tocó en Bruno. Perdón. Bien. Perfecto. Está bien. Chabón. Bueno. Hizo. Yo voy a cargar otro. Otro Handower. No me importa. ¿Entendés? Oh. Hermoso encima. Y yo a esta energía le pongo a esta. Porque ni siquiera. Ni siquiera necesito atacarle con el otro ataque. No tengo más Handower. Esa es la verdad. Pero. Él está preparando a estos. No sé si tengo energía. ¿Cuántas urnas descarté? Una. A ver. Podría ponerle energía. A este. Si yo lo voy cargando. Eh. Voy a hacer Research. Puedo hacer Bruno. En realidad me gustaría. Mantener la mano. Porque. Porque el chabón me va a matar. Y puedo usar Bruno. Y atacarle al Monter. Entonces. Yo le voy a matar a este. Y ahí le matamos a Tornatus. Ah. Tiene que escartar Pokémon. Si se equivoca. Y clica a este. Me cago a risa. Vamos a sacar los Crobat. O los hombres. A mí. Porque este hombre. Ya no sirve. O un Etonatus. Así que bueno. Por lo menos. Tres Prizes. Vivimos las energías. Bien. Otro Hand Hour. A ver. El chabón me puede. De nuevo atacar a este. Y dejarme sin Hand Hours. Pero yo tengo un atacante acá. Y puedo seguir atacando. 190. Bueno no sé qué va a ser. No sé si tenemos Overs. Balloon. O Marnie. Si el chabón me mata a este. Bueno necesitaría una urna. No sé para qué la descartes. Marnie. Ok. Si tenería un Bruno. Bruno igual me quedan todos. Así que no hay problema. Si tenería una urna. Bien Bruno. Perfecto. Hermoso. Hermoso. Solo necesito con Mew agarrar la urna. Entonces se lo mato con Sviper. Así que no está mal. No está mal. Y necesito una energía también. Si con Sviper se lo mato. Así me guardo a este. Urna perfecto. Un perfecto lo que quería. Lo que sí. A ver. Tengo que. ¿Cuántos Handum tengo? Dos. A ver si. Una energía. Si robo una energía. No robo nada. Voy a poner un. Handabur acá. Porque si necesito. Que me toque otra energía. ¿Entendés? Yo tengo. Habilidad. Si puedo sacar algo. Como que quiero. Sacarme encima todo esto. Necesito que me toque una energía. Una energía. Pero. Una sola. Si no. Si me tocan las dos. Te viene el horno. Bien. Una sola. Todas las dos. Sabía que iba a pasar esto. Claro. Tenía que haberle puesto una energía. Que se yo. Otra vez. El error. Ay hermano. Claro. Porque me parece que no tengo más. Ah. Si. Tengo. Bien. Bien. Pensé que no. Pensé que no. Tranquilo. Tranquilo. Estamos bien. Estamos bien. Vamos. Vamos para adelante. Con huevo. Pensé que no tenía las cuatro. Bueno. Chao Moltres. Malpeco. Y. Cos. Bien. Tengo la burna. Ahora. Si me mata el. A ver. Si me mata el Handum. Todavía tengo el Stone Journal. Y poco. Y tengo el Handum en la mano. Y tengo la burna. O sea. Tengo todo. Tengo todo. Si me mata el Stone Journal. Bueno. Es una mierda. Pero. No pasa nada. Porque. Lo puedo tocar dos veces. Pero bueno. Tiene otro. No importa. El Montres muere. Le toco con Morpeco. Bueno. Tres Air Balloon el loco. Estamos en el mazo. Ahora lo voy a ver. Vamos a ver si le toca el Vimax. Si no le toca el Vimax. Lo va a retirar. Me imagino que voy a poner a este. No sé. Y bueno. Si tiene un boss. O bueno. No sé. Vamos a ver. O sea. Todo. Menos a los Ombrion. Se lo mato. Vamos. Che. Morpeco. Se cagó. ¿Viste? Qué bueno. Está un Jordan ahí. Funcionó perfecto. Su Viper. Muy bien para los Moltres. Morpeco no nos logramos utilizar. Pero si está uno como para arrancar. Y hacer 160. A principio. Y 160. Después. Y para mí un Morpeco es hermoso. Es hermoso porque. Lo mata de una. O sea. Lástima que no nos tocó. Un Mew Vimax. Para mostrar eso. Pero bueno. Espero que les haya gustado. El video. Es un mazo bastante barato. Y divertido igual. Bueno. Contra Victini. Tuvimos mala suerte. Pero podríamos haber ganado. Seguro. Si me tocó esa carta. Así que. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.